¡Azul! 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 Tuca Ferretti apuntaría a tener un fichaje que rompa el mercado, y el Conejo haría posible lo que no pudo concretar hace meses. Con la llegada del Conejo Pérez a la dirección deportiva de Cruz Azul, ciertos factores cambiaron el manejo interno de los fichajes en el equipo, pues fue el Conejo quien trató de atraer elementos como Luis Suárez y Radamel Falcao, los cuales por motivos complejos y decisiones personales no se lograron concretar. De los dos jugadores, el que estuvo considerablemente cerca de llegar a la máquina fue el colombiano, quien no tenía titularidad en el Rayo Vallecano, y que presionó al equipo español para que lo dejaran salir el pasado año. Sin embargo, dos problemas serios provocaron que Falcao no llegara. El primero de ellos es que en ese momento Cruz Azul no tenía plazas de no formados en México disponibles. La segunda es que el Rayo Vallecano imposibilitó la llegada de Falcao a Cruz Azul. Ahora la página deportiva marca en México, reveló que el colombiano podría ser una de las opciones para reforzar el ataque de Cruz Azul, basándose en que quedará libre el próximo mes de junio, y que la máquina ya mantuvo contacto con el jugador. El mercado de paz es pasado, si bien por ahora ninguna fuente oficial o confiable ha mencionado un acercamiento reciente con el jugador, ex Mónaco y Atlético de Madrid, la realidad es que será el Conejo, en compañía del Tuca Ferretti los que tomen la decisión de qué refuerzos llegarán a la institución, y no será hasta junio que sabremos a ciencia cierta si Falcao sigue en la lista de opciones. Recuerda dejar tu like y suscribirte al canal. Esto es Comunidad Azul, tu comunidad, y nos vemos en la próxima. ¡Arriba la máquina! ¡Gracias!